Es youtuber, soy yo, no son los demás Y siempre que aparecen gente de alrededor mía Suele generar problemas, entonces paso Y por eso siempre he pensado que Cuanto menos sepa la gente de internet, de mi vida personal, mejor ¿Entendéis? O sea, mejor si la gente No sabe si estoy casado, no estoy casado Si tengo un hijo, si tengo un perro Pues mira, así va cada uno, ¿no? Por cierto, le acabo de dar un golpe de los buenos Ven aquí, amigo Ven aquí, que te estoy buscando, ¿me entiendes? Te hago así, te hago igual Te he hecho el 360, ¿eh? Te he hecho el 360 y no lo has valorado, tío No has valorado mi 360, compañero No me lo has valorado el 360, ¿eh? ¿Qué te he hecho? Se queda el palet de nada, me queda el palet Porque claro, porque si tiene palet Espérate que voy a otro palet, amigo Creo que como somos survivors tenemos mucho palet Mira, no, pañero Vamos ahorita, va Mirad, 1.20 se hace en un motor, ¿vale? En 1.20 Pensad lo siguiente Un survivor ahora mismo Puede tenerte Este tirapalete se queda ahí, ¿eh? O sea Esta también es clásica O sea Tú dices, oye ¿Para qué voy a comerme la oreja? ¿Para qué voy a complicarme la vida? Cuando puedo dar vueltas aquí como un mono Al killer Y voy encalando palets ¿Para qué? Si es lógico y normal Me ha tirado 5 palets 5 No me ha dado ni uno Pero ¿y qué? Me ha encontrado el siguiente agua enseguida Esto tiene dos puntos negativos Sus colegas Ahora mismo encuentran Escúchame Que lo han hecho, ¿eh? Que lo han hecho Esto se ha comido 28 palets ¿Para qué estamos nosotros, gente? Para destruir esos palets, ¿no? Vamos allá Llevan dos motores Y petó la ruina, amigos Y petó la ruina La ruina reventó Y ahora ya cuando se viene la fiesta Esto, si es que esto es siempre lo mismo Eso es design, tío Por eso tú en este juego Tú tienes que tomar como... Como alegría de la huerta ¿Sabéis? Como apos, mira por dónde Mira que bien Ahora, ¿cuál es el problema? Que tu amigo te ha dejado Tu amigo te ha dejado sin ningún palet No pasa nada A ver si puedo cargar las 8 estas Vale, ya tengo el poder No, no, no Que casa de chapa se nos le queda Casa de chapa se nos le queda, amigos Pero ¿por qué tienes todos los palets del tirón? ¿Qué os pasa con el Oni? ¿Qué os pasa con el Oni? ¿Dónde vas, compadre? Tienes chungo, ¿no? Hueles a chungo Lo huelo, lo huelo, lo huelo No, tiene chungo Si no, lo voy a tirar ya Vale, bien Bueno, no estamos mal, ¿eh? La partida no está mal del todo Ha tenido muchos palets Que eso es bueno Y ahora vamos a sacar la potencia del Oni ¡Dios! Ahí lo que voy Saco la potencia que llevo dentro La potencia que llevo dentro Saco la potencia que llevo dentro En el corazón Yo la he sacado ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pimba, amigo! ¡Premio gordo! Y ahora ¡Pim, pam, pum! ¡Pal suelo! ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Pimba! Bueno, llevas pal palet, bro Llevas tu de palet Tu de skies ¡Pimba! El pim, pam, pum No se ha hecho ahí Esa ha sido buena Esa ha sido buena Me ha gustado Me ha gustado La verdad que sí Me ha gustado Vamos a pillar aquí un poquito de esto Seguramente Si no ha querido sufrir mucho El tío ahora ha seguido con el motor, ¿vale? Pues no, no lo ha hecho Ahí me ha fallado Ahí me ha Me ha cogido el cerebro mío Me lo ha tirado contra el suelo Y ha dicho Mira, pues aquí estoy yo Amigo, perdón, no lo bajes Que estoy al lado, compañero Es que no te está dando cuenta ¿Cómo? Me está saliendo una queja ahí de Espérate ¿Esta es la posesión? No, no Perfecto Mira que viene ella Que esto lo tengo ya al 5 casi Uy, contigo se pone el 6, ¿eh? Se pone bien caliente esto ya ¿Pero por qué me quieres llevar A esta parte del mapa? ¿Dónde han quedado muchos palets, amigo? Pues te tiro otro palet Aparte está un juego súper hiper raro, tío O sea, normal la gente Amaga muchísimos los palets Esta peña está Chupando un huevo todo O sea, mira Pues se tira un palet Pues se tira un palet ¿Qué más me da, no? O sea Un palet menos Un palet más Pues Amigos Esperaos un segundo Vale Perfecto Me parece bien A ver, creo que esta gente Huele un poco a ratilla Entonces Ese gen está bien Este es el gen Que están Con él, vamos Vale Buenas tardes Me llamo Eloni Y rompo motores Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Lul A ver No te quiero dar Es que solo te tengo aquí Delante Me acabas de joder Igual Te voy a tirar Me acabas de joder Pero muchísimo La asistencia Mucho Porque tenía Tenía 4 o 5 cargas De mejor para el final Y por tenerlo al nivel 2 Me están perjudicando Un montón Ah, esto es bueno Esto es bueno Lo he levantado No hay pedo Vamos a tener Pim pam pum Vamos a perjudicar Otro motor muchísimo Mira Lo estoy viendo Es genial Le voy a poner un segundo Vamos a ver si podemos Seguir castigando Creo que se están curando Ahí entre ellos ¿No? Si, si, si ¿Qué hacéis amigos? Oh, mamá Oh, yes, mamá Al X Cuidados Cuidados Todos Vale, a ver Supongo que le van a ir a bajar ¿Vale? Ven aquí tú Ven aquí tú Otra ninja que lo de Tío Es que además son ninjas que lo de Me gusta mucho Me está gustando esta partida Uy, ha ido a hacer el motor Y aparte está herido No quería darme amor No pasa nada, amigo Aquí había otro, eh No llores No llores, que vete La tenemos Uy, esta partida al final Está saliendo bien chida, eh Mira que yo pienso Que con esta build Es un poco Medio Medio penas El oni Pero Pero está saliendo Bastante pim pam Trucu trucu, eh Sí, vamos a ir para allá Pero cabreados además, eh O sea, el típico que nos vean llegar Y digamos Madre mía Cómo viene ese oni, tú Viene enfadado, eh Viene enfadado Pero enfadado, eh El oni viene enfadado, tío O sea, viene con cara Uy, no cae con la leche Se me pasa por hablar Cosas bien vergas Tú eres el culpable De que esta gente está así ¿Me entiendes? Eres tú el culpable ¿Qué hace allá atrás De que lo detesa? No, a esa no la quiero pegar, tío A esa no la quiero pegar Porque es la obsesión, tío Me quita muchísimos Muchísimos puntos, tío Sí, es la obsesión Paso Ay, Dios mío 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 Qué mal lo estoy pasando Ay, Dios mío Ay, madre mía Qué mal lo estoy pasando Por favor Vale, a ver Creo Creo que esta partida Está Bastante hecha, eh La verdad O sea, algo Algo muy milagroso Tendría que sucederle a esta gente Para poder hacer algo En esta partida Bueno, van encaminados Al milagro Pero vamos Yo la veo Con una balanza Bastante favorable Hacia mi causa, eh Sí, señor Sí, señor A ver Lo que tienen que hacer Realmente es desplazarse De un lado a otro Pero es que encima Se desplazan mal, tío Nada, tío Tengo que castigarlo, eh Este está aquí detrás Y llevan todos Clodet ninja ¿Se dais cuenta? Nada No, no O sea Pierdo las marcas Pero te tengo que tumbar, amigo Muy roto ese killer Bueno Depende de quién te toque, eh O sea, es que depende mucho De contra quién jugues Puede estar roto o no roto Salimos volando Salimos volando A ver, huele a milagro esto Te lo digo ya, eh Huele a milagro de Lourdes Pero... Espere, todo puede pasar, eh En la vida Huele a milagro de Lourdes Vale, este es sencillo Porque este varido O sea, en cuanto toque Una... Un orbe rojo Se le va a ver todo el plumero Elena está haciendo la clásica Huele Huele a que Elena está haciendo la clásica Mira Lo que os he dicho, gente Pero tú de repente dices Uy, tengo una build donde me ven Vaya, amigo Si sangras y te quedas quieto Estás más muerto que Tupac Porque... Con esta build es un poco penas El asunto ¿Por qué no le quieres pegar a Obsesión? Porque llevaba... Llevo la build de lo mejor para el final En el cual si le golpea la Obsesión Pierdo todas las marcas Que de hecho me ha pasado Que es la de la cual tú golpeas más rápido Porque lo he tumbado por aquí ¿Ves? Bueno, bien ha estado De verdad, bien ha estado Encima me he puesto unas serpentinas Por lo que el tema ha estado mucho mejor aún Vamos a por el Oni Prestigio Mira, qué maravilloso Pues no la tenía lejos, ¿eh? No la tenía lejos GG well player Muy rápido Vamos a romper las maderas en nada Si estás a máxima velocidad Tumba de uno Puede ser por aura a los subredientes Y puedes rastreados con la sangre Ya te digo que depende Contra quien juegues, ¿eh? O sea, todo depende mucho Gama contra quien juegues Pero sí que es verdad que, oye No es el peor killer de todos Está muy bien, ¿sabes? No es el peor killer de todos Es un killer que está bastante Bastante suculento de llevar Pero Mira, esta gente no era mala, ¿eh? No era mala, pero bueno Quitando el rango 12 Que tiene que...